¿Por qué recuperamos el peso perdido? Si alguna vez has hecho una dieta y luego has vuelto a ganar el peso, este vídeo es para ti. Vamos a profundizar en las razones detrás de este fenómeno. Y darte algunos consejos para evitarlo en el futuro. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Comencemos por establecer el escenario. La mayoría de nosotros hemos intentado perder peso en algún momento de nuestras vidas. Ya sea a través de dietas estrictas. Ejercicio intenso. O incluso métodos más extremos. Perder peso puede ser un desafío enorme. Sin embargo, muchas veces, después de alcanzar nuestro objetivo, volvemos a ganar ese peso, a veces incluso más del que habíamos perdido. Pero, ¿por qué sucede esto? El primer factor que debemos considerar es nuestro metabolismo. Cuando hacemos dieta. Nuestro cuerpo entra en un modo de supervivencia, y nuestro metabolismo se ralentiza. Esto significa que quemamos menos calorías en reposo, lo que puede dificultar la pérdida de peso continua y facilitar la recuperación del peso. Una vez que volvemos a nuestros hábitos alimenticios normales. Además, el cuerpo busca mantener la homeostasis. Es decir, un estado de equilibrio. Por lo que cualquier cambio drástico en nuestra ingesta calórica puede ser rápidamente compensado para volver al peso previo. El efecto del punto de ajuste, también es significativo. Este es el peso al que tu cuerpo tiende a regresar naturalmente. Aunque este punto puede cambiar con el tiempo, tu cuerpo inicialmente resistirá cualquier cambio drástico. Lo que hace que mantener la pérdida de peso sea un desafío constante. El hambre y las hormonas juegan un papel crucial en la recuperación del peso. Cuando perdemos peso. Nuestros niveles de la hormona leptina, que suprime el apetito, disminuyen. Al mismo tiempo, los niveles de grelina, la hormona que estimula el hambre, aumentan. Esto crea una sensación constante de hambre y nos lleva a comer más. Es una batalla biológica en la que nuestro cuerpo está diseñado para ganar. Otro factor hormonal es la insulina, que regula la glucosa en sangre. Las dietas bajas en carbohidratos pueden reducir la insulina inicialmente. Pero si volvemos a consumir carbohidratos en grandes cantidades. Los niveles de insulina aumentan nuevamente. Favoreciendo el almacenamiento de grasa. Además, el cortisol, la hormona del estrés. Puede promover la acumulación de grasa abdominal. Especialmente en situaciones de estrés crónico. Lo que hace aún más difícil mantener la pérdida de peso. Otra razón por la que recuperamos el peso perdido. Tiene que ver con nuestros hábitos y comportamientos. Muchas veces, las dietas que seguimos para perder peso. No son sostenibles a largo plazo. Es fundamental hacer cambios de estilo de vida. Que podamos mantener a largo plazo en lugar de buscar soluciones rápidas. Los estudios muestran que la restricción calórica extrema puede conducir a una mentalidad de dieta. Donde las personas ven la dieta como un esfuerzo temporal en lugar de un cambio permanente. Esto a menudo resulta en un efecto rebote, donde se vuelve a los hábitos antiguos y se recupera el peso perdido. La relación entre el estrés y la alimentación emocional es compleja. El estrés crónico puede alterar las señales hormonales. Y aumentar los antojos de alimentos altos en grasa y azúcar. La comida reconfortante libera dopamina en el cerebro, proporcionando una sensación temporal de alivio. Lo que refuerza el comportamiento de comer emocionalmente. Es importante desarrollar habilidades de manejo del estrés y encontrar alternativas saludables para enfrentar las emociones negativas. El estrés y las emociones también juegan un papel importante. Muchas personas comen emocionalmente, utilizando la comida como una forma de lidiar con el estrés, la ansiedad, la tristeza o incluso el aburrimiento. Después de perder peso, si no hemos abordado las razones emocionales detrás de nuestra alimentación, es probable que volvamos a esos mismos patrones cuando enfrentemos situaciones estresantes. Nuestra genética también juega un papel significativo en la recuperación del peso. Algunas personas tienen una predisposición genética a ganar peso más fácilmente. Los estudios han identificado varios genes asociados con el apetito, el almacenamiento de grasa y la forma en que nuestro cuerpo procesa los alimentos. Aunque no podemos cambiar nuestra genética, podemos manejar nuestro entorno y comportamiento para minimizar su impacto. La epigenética, que es la influencia del entorno en la expresión de nuestros genes, también es crucial. Factores como la dieta, el ejercicio y el estrés pueden alterar cómo se expresan ciertos genes relacionados con el peso. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar recuperar el peso perdido? Aquí hay algunos consejos. Hacer cambios graduales, en lugar de cambios drásticos, opta por pequeños ajustes en tu dieta y estilo de vida que puedas mantener a largo plazo. Incorporar ejercicio regularmente, la actividad física no solo quema calorías, sino que también ayuda a mantener un metabolismo saludable. Gestionar el estrés, encuentra formas saludables de manejar el estrés, como la meditación, el yoga o hablar con un amigo. Una dieta rica en fibra y probióticos puede promover una microbiota saludable, lo que a su vez puede ayudar a mantener un peso saludable. Estudios recientes han demostrado que la diversidad de la microbiota intestinal está asociada con un menor riesgo de obesidad. Las personas con una microbiota menos diversa tienden a tener un mayor riesgo de ganar peso. Los antibióticos, la dieta y otros factores pueden alterar la composición de la microbiota, lo que puede influir en la forma en que nuestros cuerpos almacenan y queman calorías. La sociedad y la cultura también juegan un papel en la recuperación del peso. Vivimos en un entorno que a menudo promueve el consumo excesivo de alimentos poco saludables y el sedentarismo. Las porciones grandes, la publicidad de alimentos ultraprocesados y la disponibilidad de comida rápida son factores que pueden contribuir a la recuperación del peso. En algunas culturas, la comida juega un papel central en las celebraciones y la vida social, lo que puede dificultar el mantenimiento de una dieta saludable. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar recuperar el peso perdido? 1. Hacer cambios graduales. En lugar de cambios drásticos, opta por pequeños ajustes en tu dieta y estilo de vida que puedas mantener a largo plazo. 2. Incorporar ejercicio regularmente. La actividad física no solo quema calorías, sino que también ayuda a mantener un metabolismo saludable. 3. Gestionar el estrés. Encuentra formas saludables de manejar el estrés, como la meditación, el yoga o hablar con un amigo. 4. Ser consciente de tus hábitos. Presta atención a por qué comes y trata de identificar si estás comiendo por hambre real o por razones emocionales. 5. Priorizar el sueño. Dormir lo suficiente es crucial para mantener un peso saludable. Ya que la falta de sueño puede alterar las hormonas del hambre y aumentar el apetito. Gracias por acompañarnos hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!